Dios de misericordia, que mi arrepentimiento llegue hasta usted y dígnese de extender sobre mí su indulgencia. Si pudiera prolongar mi existencia, que sea el resto sólo para reparar, tanto como de mí dependa el mal que he podido hacer. Si mi hora ha llegado, llevo conmigo la idea consoladora de que me será permitido rescatarme por medio de nuevas pruebas, a fin de merecer un día de felicidad de los elegidos. Si no me es permitido gozar inmediatamente de esta felicidad suprema, que sólo pertenece al justo por excelencia, sé que no me está negada eternamente la esperanza, y que con el trabajo llegaré al fin más tarde o más temprano según mis esfuerzos. Sé que buenos espíritus y mi ángel guardián están aquí, cerca de mí, para recibirme, y que dentro de poco les veré como ellos me ven a mí. Sé que volveré a encontrar a los que he amado sobre la tierra, si los he merecido, y los que dejo vendrán a unirse conmigo para que un día estemos juntos para siempre, y que mientras tanto podré venir a visitarles. Sé también que voy a encontrar a los que he ofendido, y les ruego que me perdonen todo lo que puedan reprocharme, mi orgullo, mi dureza, mis injusticias, y que no me confundan de vergüenza con su presencia. Perdono a todos los que me han hecho o han querido hacerme mal sobre la tierra, no les guardo mala voluntad, y ruego a Dios que les perdone. Señor, dame fuerzas para dejar sin pesar los goces groseros de este mundo, y que nada son al lado de los goces del mundo en el que voy a entrar. Allí, para el justo, ya no hay tormentos, ni sufrimientos, ni miserias. Solo sufre el culpable, pero le queda la esperanza. Buenos espíritus, y tú, mi ángel de la guarda, haz que no flaquee en este momento supremo, y hagan que resplandezcan mis ojos ante la luz divina para que reanime mi fe, si llegase a vacilar.